Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y sacarte un sigilo al final, lo que ven a ser la lectura del sigilo. Leo, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien y espero de todo corazón que esto te sea de buenas noticias, buenos augurios. Y recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Leo, estoy notando que tu energía está densa, es como que está cargada, está cargada de cosas, de sentimientos, de pensamientos, no lo sé, pero es que hay una energía muy cargada, muy, muy, muy cargada. Vamos allá, Leo. Rendición, ahí está, gracias. Esto es una carta maravillosa. Y no sé si ha sido en tu última lectura del sigilo, la penúltima, no lo sé, pero en estas últimas lecturas te ha quedado una energía de mucho control. Te ha quedado una energía de mucho yang, que seas hombre o mujer, aquí da igual, pero ahora mismo lo que está quedando, lo que te están pidiendo es una energía yin, el activar el yin, el estar, que vibres en eso. ¿Cómo? Pues meditando, observando, reflexionando, haciendo algunas manualidades o lo que sea, como escucharte, ¿vale? Aparcar la acción un poquito. Yo sé que es fácil hablar, pero esta carta es como dejarlo en la mano de Dios, del universo, de como tú quieras llamarlo, ¿vale? Eso es una carta que te invita a que tengas fe, confianza. Muchas veces nos peleamos con los caminos, nos peleamos con la fuerza divina sin verlo. Queremos que esta situación sea como tal. Y tu última lectura me parece que te ha quedado la energía de fuerza, que te decía conecta, conecta con tu fuerza, conecta con tu energía yin, conecta con tu mundo. Vuelve en ti, vuelve en ti, déjate de enfocar en las cosas que probablemente se estén viniendo abajo a tu alrededor. Probablemente, espero que no. Pero que esta carta te está diciendo que le permitas a Dios, al universo, como tú quieras llamarlo, que haga de esta situación una obra divina, que haga de esta situación pues lo que toca. Muchas veces, esto lo hemos hecho todos, y el que diga que no, pues mira, alien, alien, eres un alien. Entonces, muchas veces queremos algo. Por ejemplo, hacemos un ejercicio de portal y pedimos por algo, ¿vale? Y esto ya lo he explicado, yo no le he engañado a nadie. Yo he dicho que muchas veces cuando haces un ejercicio de portal, tu vida se vuelve un caos. Empiezan a pasar cambios pequeños, grandes, depende de todos los obstáculos, vamos a decirlo. Así que se tienen que quitar para que tú llegues a eso. Pero, por ejemplo, si tú lo que quieres aquí es libertad, lo que quieres aquí es, vamos a decir, una libertad, yo que sé, económica. Y justamente haces el ejercicio de portal y te echan de tu trabajo. Te echan y tú ahí, apegado, apegado. Y no te acuerdas de que has llegado a pedir eso. Ah, es esto a lo mejor. Bueno, pues yo voy a fluir, yo voy a confiar. El rendirse para que tú te rindas ante la energía divina que, digamos, se necesita de mucha valentía y mucha fuerza. Porque es aquello de decir, no voy a dominar nada, no voy a querer dominar nada. Yo sé que es fácil hablar, vuelvo a decir. Pero que inténtalo, inténtalo. Hay muchos ejercicios en YouTube, hay muchas meditaciones de rendición, de rendición. Hazlo, si esto te va a ayudar. Conecta con tu ser, conecta con lo que es la parte elevada, las cosas que funcionan bien en tu vida. Es una carta de rendición. Y esto, si te está diciendo esto, Leo, es porque claramente algo está a la puerta de tu casa, algo está a la puerta de tu vida. Pero que tú estás mirando a otro lado. Es como si, por ejemplo, le vas a poner lo que es la comida a tu mascota. Vale, y estás ahí. ¿Qué por qué no come? ¿Qué por qué no come? ¿Qué por qué no come? ¿Qué por qué no? Pues te tienes que apartar para que vaya a comer. Porque a lo mejor que no le gusta que estés ahí. Lo mismo. Quiero que pase, quiero que pase, quiero que pase. Pues a lo mejor no va a pasar. Te tienes que apartar y dejar que las cosas sucedan. Muchas veces esto, que uno dice, es que yo soy el que va a hacer esto. Sí, sí, si es que nadie aquí dice que no. Pero eres el co-creador. Deja que la otra parte haga de su obra también. Vamos a ver, Leo, con el tarot. A ver qué te cuentan. Y recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tu energía. Pero claramente que sí queda algo más. Yo te lo voy a contar. Yo te lo voy a decir. Mira, ¿ves? La carta del carro. Empezamos por la carta del carro que representa el signo de cáncer. Déjalo aparte si no te significa nada. Pero bueno, vamos allá. Y nueve de oros viene aspectada. La carta de Tauro del revés. Es el siete de oros. Y la carta del loco. Fíjate tú. Mira. La rendición en este caso es dejarle el paso libre a una persona para que salga. Para que salga una persona, una situación o lo que sea. Tengo aquí las energías del carro. El carro muchas veces viene a ser ese comienzo exitoso en la tierra a base de cierto impulso que se dio antes. Entonces, son dificultades, que son complicaciones, que se superan, ¿vale? Con éxito, como te he dicho antes, con mucho éxito. Pero con una carta de Tauro del revés. Aquí está. La energía de Tauro que viene a ser ese equilibrio en la tierra. Eso de muchas veces las cosas materiales, por ejemplo, tienen que ver con mi equilibrio emocional. Por ejemplo, que si yo tengo unos ahorros un poquito dignos, pues no me voy a estar yo rayando la cabeza cada vez. A lo mejor mi hijo me dice que necesita una mochila y yo estoy allí, que si no sé qué, que no sé qué. O sea, que afecta lo emocional también. La carta de Tauro también es el querer que las cosas sean así. ¿Y qué es lo que no nos deja en esta ocasión? El ego. Te lo digo como tal. Esta es tu piedra en tu camino. Eres el gran yo soy. Yo soy el ego. Por lo tanto, no lo veas esto como una crítica o como alguna energía de juzgar. Entiendo perfectamente lo que es esto. Total. Signo de Leo. El ego a veces que no nos deja porque nos hace pensar que yo sé cómo tiene que ser esto. Yo sé cómo se hace esto. Y a veces a lo mejor estamos en una etapa en la que tú no tienes ni idea. Sencillamente te tienes que apartar con una energía del 7 de oros. Bien aspectada. El 7 de oros es esa persona que observa sus ganancias. Fíjate. Así para nada está a gusto. Cae en la avaricia. Cae en los apegos. Cae en esa energía material al 100%. Yo tengo. Por lo tanto, existo. Tú eres el yo soy. No el yo tengo. El yo tengo aquí está muy mal aspectado. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Genial. Espero que tengas, vamos, al planeta Tierra en tu mano. Ojalá. Que tengas lo que quieras y más para el resto de tu vida. Que sea muy larga. Pero que aquí importa el yo soy. Y salirte un poquito de esa zona de confort. Porque también la casa de cáncer viene a ser eso. Esa zona de confort. Que se está dominando por ego. Yo desde aquí lo voy a hacer. O así es como se hacen las cosas. Nuevas maneras de hacer las cosas en tu vida. Una obra divina. Llámalo como tú quieras. Pero que aquí. Esta persona está contando las bendiciones. Está contando las cosas. Hay uvas. Fíjate cuánto. Es lo que te he dicho antes. Conecta con lo que funciona bien. Cuéntalas. Cuéntalas. Y verás qué libertad. Verás qué salto cuántico. Es que vas a dar un pedazo de salto cuántico increíble. La carta del loco. El todo y la nada. La gran aventura que se comienza con mucho éxito gracias a la fe. Gracias a la fe. Gracias, vamos a decir, a esa libertad álmica. Porque no es de otra. No es de otra. Fíjate. Fíjate el signo del ego. Yo te digo que aquí hay cosas. El ego. El ego se tiene que venir abajo. Hay mucha gente que dice. Bueno, yo ya. Ya tengo el ego. Ya he trabajado. Bueno, a lo mejor sí. Pero esto va para esa gente que todavía a lo mejor que tiene que. Que en su justa medida el ego es buenísimo. Un 10 de copas del revés. La carta de la torre. Ay, ay, ay. Estas que son unas energías. Signo de Leo. De que algunos de vosotros os da la sensación de que habéis comenzado una etapa nueva. Pero que estáis repitiendo algo. Algo un poquito. Vamos a decir. Con mucha prisa. No te tomaste al mejor el tiempo que necesitabas. No te tomaste el tiempo que necesitabas. Pero que. La situación va a salir bastante bien. Aquí tenemos unas energías buenísimas. Te está diciendo. Vale. La situación. La cosa ya pasó. Lo que está ocurriendo. Analízala. Hay que aprender de ello. Verlo como tal. Hablar con alguien. Por si necesitas ayuda. Ya verás. Como al final esta situación. Muchas veces las cosas se arreglan solas. Se arreglan solas. ¿Por qué? Porque le restas atención. Sé que es fácil hablar. Vuelvo a decir. Pero es la segunda vez. Me parece. O la tercera. En la que te dicen. Que tu solución. Está en tu mano. Mira. Te ha quedado este sigilo. Y recuerda por favor. Que los sigilos no están. Para que los actives una tarde. Ya está. Hay que activarlos varios días. Hasta que. Estés pues obteniendo. El resultado. De eso que has visualizado. Al activarlo. Esto. Vamos a decir. Para que tú llegues. A trabajar. De manera. Pues vamos a decir. Armoniosa. Y fluida. Con. ¿Cómo llamarlo? Vamos a decir. Para. Con esas fuerzas invisibles. Vale. Armoniosas. Bonitas. Divertidas. Para. Llegar a conseguir. Tus objetivos. Y los vas a lograr. Te digo yo. Que los vas a lograr. Si es que aquí no queda de otra. Te han quedado. Dos energías del sí. Y un sí. Bastante rápido. Un sí. Muy rápido. Siempre. Cuando. Conectes. Con las cosas que sí funcionan bien. Sé que la paciencia a veces duele. Vale. Duele. Y leo. No sé. Yo sé que es fácil hablar. Esto ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias. Por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.